Y voy a hacer una ensalada, fresca, distinta. Tengo mango, palta, rabanitos. Va a tener el sabor intenso del queso. Me gusta eso. Ya tengo el dressing acá armado, que se lo voy a incorporar arriba. Y al final, final, le ponemos unos tropezones de queso azul. Este queso azul increíble, cremoso. Tiene 45 días madurado, que lo bueno que hace es que lo deja súper cremoso y le da, pero un leve picor increíble. Amo el queso azul. Eso es una obra de arte. ¿Qué querés que te diga? ¡Gracias!